Música 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 ¿Qué? 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 ¿Cuál es el ganchito? ¡Ven! Un gemompad Un gemido ¡Para arriba! Para arriba ¿Es el gancho? Sí Levanta lo más Cómbrale, cómbrale, cómbrale Téste lo, levántalo ¿Te trajeron? Ahora lo charlamos si el lanzo primero para que no te... y no mames que hiciste compa que tienes? quieres pinzas? aquí esta mira si que se dice? algo que dice el ruido? si a ver, levanta que pase bueno vamos a pasar como en si si